Bueno y en las últimas horas se ha conocido que el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores le va a remitir a los hermanos hondureños una nota de protesta por una acción realizada en la isla Conejo. El gobierno de El Salvador protestará porque el gobierno de Honduras hizo en el marco de las festividades de la independencia patria que son compartidas con Honduras, la entrega del pabellón de ese país a el mando que ocupa de facto la isla salvadoreña Conejo. En el marco de la conmemoración de estos 192 años de independencia centroamericana, ese acto ha sido considerado poco feliz por el gobierno salvadoreño. Van a aclarar que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992 en ningún momento cuestiona la soberanía nacional sobre la isla Conejo. Solo estableció que las islas de Meanguera y Meanguerita pertenecen a El Salvador y que la isla El Tigre pertenece a Honduras. No se pronunció sobre la isla Conejo. En consecuencia, este acto de entregar un pabellón hondureño a la isla Conejo que se considera salvadoreña ha molestado al gobierno de nuestro país, quien protestará, repito, formalmente ante su similar de Honduras.